Ojo, continuamos con la ruptura, la fragmentación de España y sobre la amnistía quiero que hablemos seguidamente. El Constitucional se pronuncia sobre cuándo decidirá sobre la amnistía y antepone al Supremo. Todo sobre la amnistía lo sabe Carlos Cuesta. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo sabe Sánchez. Bueno, pero tú también tienes muy buena información. Llevábamos un tiempo apartados de la actualidad política de la amnistía porque las noticias suceden una tras otra cada vez más dramática, cada una supera la anterior, pero retomamos el curso y nos encontramos de bruces nuevamente frente a la amnistía, Carlos. Bueno, sobre todo que es todo consecuencia de lo mismo. El pecado original de este mandato, del anterior, es un pacto entre un partido socialista, proletarras, separatistas, golpistas y comunistas. Y en la parte separatista, golpistas, totalmente conectados con el resto, con comunistas y con proletarras, pues aparece un pago. Y la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez está bajo pago. Y ese pago es que se tiene que hacer la eliminación del delito de sedición, ya se ha hecho, el indulto ya se ha hecho, la rebaja del delito de malversación. Porque siempre que había un golpe separatista en un movimiento separatista, casualmente había robo de caudales públicos. Y luego después, evidentemente, vino la amnistía. Y ahora viene de lo que estabais hablando, claro, efectivamente. Además de esa amnistía, a los delincuentes resulta que no solamente hay ya no que perdonarlos, sino que poco menos que les vamos a tener que pedir perdón nosotros porque es que osamos aplicar el código penal y defender un Estado de derecho. Pero que además ahora hay que pagarles. Hay que pagarles para que rehagan su golpe separatista. Y en estas estamos. El Constitucional tiene una papeleta en esto singular. Evidentemente, la figura de Cándido Ponte Pompido ha sido puesta. Y esto es frase suya. Se la dijo al círculo de máxima confianza suya. Él dijo «A mí se me eligió en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para solucionar el problema vasco». Esta es la definición que él hizo del cargo de fiscal general que su obligación por estatuto es defender la mejor interpretación de la ley. Y según él se la había elegido para un encargo político. ¿En qué consistía? En negociar con etarras, con asesinos, para que un partido heredero de ellos pudiera colarse en las instituciones. Este es el concepto que él tiene de los encargos. Y siguió la frase. Y dijo «Y ahora se me elige para solucionar el problema catalán». ¿A qué se refiere? Se refiere al cargo de presidente del Tribunal Constitucional, que debería ser su función la de máximo garante de los derechos fundamentales. Y en vez de eso, ¿qué interpreta Cándido Ponte Pompido? Que se le ha elegido para dar lo que pide el separatismo catalán, entre ellos un perdón, entre ellos limpiar su hoja de delitos para que puedan volver a fabricar un golpe. En estas estamos. Y va a tener que decidir cuál es el problema que tiene, que va a tener que decidir cuando evidentemente el Tribunal Supremo, obviamente, y por propia aplicación del Código Penal, está en contra, cuando muchos jueces están en contra, cuando la inmensa mayoría del criterio judicial está en contra y cuando la propia Comisión de Venecia, órgano máximo asesor de la Unión Europea, ya ha dejado claro que está en contra. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede acabar ocurriendo que Cándido Ponte Pompido, con el mandato que tiene, acabe diciendo que la amnistía es maravillosa, que es perfecto, que el Código Penal para lo que se hizo fue para inaplicarlo, que los que lo aplican son los culpables y los delincuentes son los buenos. Sé que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es que eso es lo que defiende la amnistía y que, después de decir todo eso, vaya y resulte que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga lo lógico, que el Estado de Derecho está para cumplirlo, que el imperio de la ley está para que impere, que el Código Penal hay que aplicarlo, que los delitos corresponden a los delincuentes y esos delincuentes tienen que ser castigados y, en este caso, condenados y metidos en prisión. Entonces, vamos a ver posiblemente una de las mayores barbaridades, insultantes obviamente, de la imagen de España, porque quedará claro que Pedro Sánchez y Cándido Conde Pompidón no están defendiendo un Estado de Derecho, están defendiendo la compra de escaños, la compra de votos para que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa. Carlos Cuesta, ayer informábamos a nuestros telespectadores del recurso por anticonstitucional que ha presentado el Partido Popular frente a la amnistía. Hoy te preguntamos, dice que en fin, que tenían que hacerlo, que era un deber moral. ¿Cuál es tu opinión sobre este recurso? ¿Dónde puede llegar? O si es una pantomima, como asegura Bolaños en el día de hoy. Bueno, vamos a ver, Bolaños, empecemos por esta figura, es una persona que en sí mismo anula la separación de poderes. Él es ministro de Presidencia, Ejecutivo, es ministro de Relaciones con las Cortes, Legislativo, y es ministro de Justicia, Poder Judicial. O sea, a mí que hable de pantomima, un ministro que ha aceptado unir en sí mismo y volar en sí mismo la separación de poderes, eso sí que me suena cachondeo y me suena pantomima. Si tú tienes un mínimo respeto por la separación de poderes, nunca jamás podrías admitir ser tú el ministro de tres poderes que tienen que estar separados. Dicho esto, evidentemente que es un deber moral, legal y de mantenimiento de nuestra democracia. Es decir, es un deber democrático. No puede existir una democracia sin separación de poderes. ¿Qué es la amnistía? El pisoteo, el ordeno y mando del Ejecutivo sobre los tribunales. Es la voladura inmediata de nuestro Estado de Derecho y, repito, de nuestras reglas democráticas. Si los poderes no tienen contrapoderes, la democracia desaparece. Es decir, aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de defender los derechos y las libertades frente a gente que tiene ansias absolutas y, evidentemente, totalitarias. Claro que hay que presentarlo y, de hecho, lo que estaba comentando antes. ¿Se puede perder esa batalla? Mira, hay muchísimas veces en las cuales tienes que dar batallas que las puedes perder. Pero es que esta batalla incluso sí se pierde, dijéramos así, o ya me burlé así, en caso de que el Tribunal Constitucional efectivamente funcione, como parece obvio y evidente, como ordeno y mando. Es decir, de quién depende la Fiscalía y de quién depende Candio Conde Pompido. De Sánchez, Sánchez les dice que lo tienen que aprobar y Candio Conde Pompido lo aprueba. Bien, hay un organismo superior. Y digo superior porque es jerárquicamente superior dentro del propio esquema jurisdiccional. Es decir, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es el Tribunal de Estrasburgo, da la orden y dice que es ilegal, se tiene automáticamente que destruir esa ley de amnistía. Se tiene que inaplicar, se tiene que dar por nunca nacida. Bien, ¿eso qué significará? Que si el Tribunal Constitucional ha dicho que es correcta, vamos a conseguir dos victorias. Una, que España retorne al Estado de Derecho. O tres, que los delincuentes tengan que estar en prisión, que esto es todo un avance. Pero la tercera, desacreditar un Tribunal Constitucional, que yo soy amplísimamente defensor de la Constitución, pero evidentemente hay cosas que yo creo que sí que se podrían mejorar. Yo no pido que se mejoren ahora porque ni se me ocurre plantear una apertura de la Constitución teniendo en cuenta la gente que tenemos, los partidos que tenemos y el voto que tenemos. Ahora, dicho eso, la Constitución define una formación del Tribunal Constitucional que se reparte entre tercios, tercios en los cuales cada uno de los tercios va renovando cuatro magistrados. Cuatro, es decir, un tercio corresponden al Congreso de los Diputados políticos o por designación política, cuatro corresponden al Senado por designación política y lo que se denomina como el último tercio, el mixto, otros cuatro, dos corresponden al Gobierno y dos corresponden a designación del Consejo General por Judicial. Es decir, de los doce, solamente dos proceden directamente de una influencia judicial, si damos por hecho que el Consejo General por Judicial, que en estos momentos no es así, no tiene una influencia política. Pero al menos diez de doce están marcados abiertamente por un criterio político. ¿Eso qué significa? Que el Tribunal Constitucional es un organismo político. Y lo puedo decir con toda la tranquilidad, porque no forma parte de nuestro orden jurisdiccional. La cúpula de nuestro orden jurisdiccional, según el artículo 123 de la Constitución española, es el Tribunal Supremo. Y estamos asistiendo permanentemente a un pisoteo, haciendo una farsa, como si fuese una sala de casación del Tribunal Supremo por parte del Tribunal Constitucional. Si se le consigue desacreditar con esto, habrá motivos para defender lo que yo estoy defendiendo ya con hechos y decir, tenemos que modificar de alguna manera, o el sistema de elección o el sistema de actuación. Es decir, y eso se puede hacer a través de la ley orgánica del Poder Judicial, blindar que el Tribunal Constitucional nunca jamás puede funcionar como una sala de casación del Tribunal Supremo. Nunca jamás puede intervenir en la calificación de hechos delictivos y nunca jamás puede reinterpretar la práctica de las pruebas. Si conseguimos eso, apartaremos una influencia política, politiquera y de politización absoluta de la justicia que llega a través del Tribunal Constitucional. Pues con esta esperanza nos quedamos. Carlos Cuesta, gracias por esa completa información en tu intervención. Un saludo, que tengas muy buena noche. Un abrazo fuerte. Enorme para ti. Gracias.